Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a enseñar el segundo piso de la casa. ¿Vamos? Este es el cuarto donde estamos durmiendo. Esa es Suti, que le está haciendo un masaje a Jaime. Hola, Suti. ¿Cómo estás? Está ronroneando. Bueno, este es el cuarto. Aquí ya lo puedes ver, el televisor. Y esta es la ventana que da hacia la calle, igual que la salita de allí. Por aquí está Doña Suti, que me está velando algo. Mira cómo hace. ¿Escuchas el ronroneo? Es preciosa. Bueno, y aquí ya salimos al pasillo que lleva al baño y al otro cuarto. Mira, aquí están las escaleras. Es que son empinadas las escaleras. Este es el murito con el que Jaime se aburrió el dedo. Ya tiene historia, seguro. Bueno, aquí está. Este es el cuarto de invitados. Yo ya tengo las maletas listas porque hoy llega la dueña. Ya empaque maletas porque nuestra ropa la teníamos aquí guardada. Esta es la primera habitación donde estuvimos. A mí me encantó. Es súper cómoda. Y esta es la vista que tiene esta habitación, que es la vista al patio. Bonito, ¿no? Y bueno, entonces aquí ya salimos de esta habitación y vamos al baño. Esto de aquí es un cuartito con cositas que tiene la dueña. Es pequeñito. Y este es el baño que ya se los había mostrado. La ducha, el sanitario, la manos y la bañera con patas. Y esta es la ventanita y ya. Y tiene hasta una mesa. Y ya. Y ahí, pues, como ves, el cuarto, el otro cuarto. Y esta es la casa. Ya te la he presentado. Espero te haya gustado y... Pues bueno, ahí estaremos hablando. La reina es real. «Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.